Cómo han pasado los años, cómo cambiaron las cosas Y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez Cómo han pasado los años, qué mundo tan diferente Y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes que se miran sin hablar Si parece que fue anoche, que bailamos abrazados y juramos un te quiero Que nos dimos por entero y en secreto murmuramos, nada nos va a separar Cómo han pasado los años, las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro Salud parejas, a correr la mesa a un costado y a ponerse a bailar bien pegaditos Si parece que fue anoche, que bailamos abrazados y juramos un te quiero Que nos dimos por entero y en secreto murmuramos, nada nos va a separar Cómo han pasado los años, las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro No existe un momento del día en que pueda apartarme de ti El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí No hay bella melodía en que no surjas tú Ni yo quiero escucharla si no la escuchas tú Es que te has convertido en parte de mi alma Ya nada me conforma Si no estás tú también Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amada mía Estoy Estoy Contigo en la distancia Amada mía Estoy Contigo en la distancia Amada mía Estoy Contigo en la distancia Gracias por ver el video